¡Hola chicos! Estoy sola en casa y lo que vamos a hacer es agarrar todas estas llaves y destrozar la casa porque mamá y papá no están. Así que vamos a comenzar con estos platos y vengo y te lo tiro y hago ¡Toma! Y así cuando el papá venga va a decir ¡Ja ja! ¿Quién botó los platos? ¡Y fui yo! Mira acá tenemos otro plato ¡Toma! Lo tiramos por ahí, este también ¡Oh Dios plato! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Estoy escuchando cosas! ¡Estoy escuchando! ¡Ay! 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 ¡Y la abuela! ¡Chicos! ¡No puede ser! Mis papás me dejaron con la abuela, me dijeron que me habían dejado solo ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Está pasando allá abajo! ¡No está pasando nada! ¡No está pasando nada! ¡Todo es una alucinación tuya abuela! ¡Mira! ¡Una botella pa' ti! ¡Estoy! ¡Nada! ¡Niño malcriado! ¡No me puse! ¡Toma! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Abuela! ¡Voy estar destruyendo mi casa! ¡No! ¡La de mamá y papá! ¡Esa no es tu casa! ¡Toma! ¡No! ¡Cómo te atreves! ¡Cómo te atreves! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡No puedo entrar! ¡No! ¡Toma! ¡Le voy a decir a mi mamá y a mi papá que estás haciendo eso! ¡No! ¡Y yo le voy a decir a tus papás que eres un niño malcriado! ¡Toma! ¡Mi mamá y a mi papá me dijeron que me habían dejado sola y ahora estoy contigo! ¡Pero déjame patearme! ¡Conversemos! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Conversemos! ¡Ay! ¡Ya basta! ¡Mi mamá y a mi papá me dijeron que me habían dejado sola y tú no deberías estar aquí! ¿Por qué estás aquí? Porque me han dejado a cargo de ti porque sabían que iba a pasar esto. En ti no se puede confiar. No es cierto. A mí me dijeron... ¡Y no! ¡No vas a destruir mi casa! ¡No por encima de mi jodóver! ¡¿Para dónde vas, niño?! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Porque tú eres una abuela tonta! ¡Y tengo preparación! ¿Me estás diciendo abuela tonta? ¡Ay! ¡No sabes que acabas de desatar! ¡Mira! ¡Te tengo una sorpresa ya que te dejaron conmigo! ¡Mira abuela! ¡Mira! ¿Qué sorpresa me tienes? ¡Pero no me empujes! ¡Pero yo no te estoy empujando! ¿Qué te pasa? ¡Todo es violencia contigo! ¡Ay! ¡Salté muy alto! ¡Todo es violencia contigo! ¡Oh! ¡Qué chorizos! ¡Qué chorizos! ¡Oh Dios! ¡Ay! ¡He desatado la furia de la abuelita! ¡Oye abuela! ¡Yo te puedo decir qué pimiento! ¿Qué es qué pimiento? No sé, es como que chorizo... ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres muy mal la gente! ¡Me haces mucho daño! ¡Yo me voy! ¡No me toques! ¡No! ¡Yo me voy! ¿Qué? ¡No me tengo un regalito! ¿Qué regalito? ¡Ay! ¡Cómo llegaste desde allá hasta acá! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Y veas que mis regalos también duelen! ¿Para dónde te vas a parar tú, niño? ¿Me vas a ir? ¿Sabes para dónde te vas a ir? ¿A dónde me voy a ir? ¡Para allá atrás! Y abuela, tú nunca quieres conversar, ¿no? Siempre eres muy grosera. Como que te gusta mucho la acción. Tú deja de destruir mi casa y yo puedo hablar contigo. No, es tu casa. No es tu casa. Es la de mi mami y mi papi. Y tú eres una visitante. No, es tu casa. Son mis terrenos. Yo les he heredado esta casa a ellos. Es todo lo que yo me trabajé toda mi vida. No puedes haberles heredado algo porque sigues viva, abuela. ¡Toma! ¡Ey! Pero es que tú me dices que no te... ¡Quédate quieto! ¡Niño malcriado! Deja de patearme. Ya basta. Yo solamente... Entonces tú deja de tirarme cosas. ¿Crees que te cocine algo rico? No, no quiero que me cocines nada de rico. Yo creo que te... ¡Ya basta! ¡Cállate! ¡Que basta! ¡Que te digo que basta! ¡Dios mío! ¡No me dejas de hacer nada! ¡Me voy! ¡Ay! Me voy, voy a abrir esta puerta. No puedes entrar. ¿Qué? ¿Qué es esto? No puedes entrar. Adiós. ¡Pero vete! ¡Oy! ¡Sal! ¡Hola, hola! ¡Hola, abuela! ¡Ay! ¡Adiós, abuela! ¡Ay, Dios mío, chicos! Abuela, la abuela está sin control. No podemos dejar que entre. Abuela, no sabes la clave de la puerta. ¿Te puedo decir la clave? ¿A quién le vas a decir la clave? ¡A ti! ¿Cuál es la clave? La clave es patatas. ¡No! ¡Encontró la clave! ¡Va a poder entrar! ¡Vamos, para dentro! ¡No! ¡Toma, abuela! ¡Ay! ¡Ay! ¡Momento de escapar! ¿Qué te pasa? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Qué te pasa! ¡Corro, corro, corro, corro! ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a pegarme? ¡Huye mientras puedas! ¡Huye! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy! ¡Déjame! ¡La casa va a ser destruida por mí! ¡Porque eso es lo que me encomendó mi papá y mi mamá! ¡Adiós! ¿Eso es lo que es que cómo, cómo? ¡Tos papás planearon algo contra mí! ¿No? ¿Contra ti no? Yo estoy planeando algo contra ti. Mi mamá y mi papá me dijeron, ¡Hijo, por favor! ¡Vamos a salir a una fiesta! ¡Tienes que tener mucho cuidado! ¡No hagas desórdenes ni nada! Y pues yo pensé que estaba solito. ¡Y luego apareciste tú! ¡Oye! ¡Ay, la arma suprema! ¡Oye, abuela! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¡A ver! ¡Yo estoy en la cocina! ¡Abuela! ¡Toma! ¡Ay, me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ayuda! 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 ¡Me voy, me voy! Y entonces, abuela, lo que debemos hacer es reventar la casa. Y tú me estás impidiendo reventar la casa. Oye, yo solamente he querido ser una buena abuela por todo este tiempo. Y tú nunca me has querido. Yo nunca te hice nada malo. Yo te hice mucha ropa. Yo te cociné muchas cosas. Pero ¿cuándo te he dicho que no te quiero? Solamente que me estás pateando todo el rato. Esa relación de morir. Mira cómo me estás tratando. ¿Así no te parece que es odiarme? ¿A ti no te parece que explotarme granatas y tirarme platos y vasos no es odiarme? Pues tú me estás pateando y me estás electrocutando. Eso no es odiar tampoco a tu nieto. Porque tú me estás pateando primero. Mira. No te me acerques. ¡Otra vez! ¿Ves? Te dije. No me apuntes con eso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay me hago! ¡Ay, ay, ay! Vamos a hablar. Seriamente. Cálmate. Cálmate ya. Tenemos una misión tuya. Mi misión es romper la casa. Tu misión es molestarme. ¡Vete! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Me lanzaste el hijo. Aprovecho para irme. Adiós. ¡No te vayas! ¡Qué niño malcriado! ¡No sabes dónde estoy! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estará este niño? ¿Dónde estará este niño? Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Voy a subir al segundo piso a buscarte. ¡No! ¡No hay nadie en el segundo piso! ¿No hay nadie en el segundo piso? Ni siquiera que no estamos en el segundo piso, chicos. ¡No! ¡Ven, entonces voy al jardín! ¡Al jardín! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Me vas a encontrar allí! ¡Uy! ¡Voy por ti al jardín! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡No! ¡Estoy en el jardín! ¡Ups! ¡Ay, ay, ay, ay! No, ella se fue al jardín, ella se fue al jardín. Me creyó, me creyó. Estamos a salvo, chicos. Estamos a salvo en el segundo piso. ¡Ay! Vamos a aprovechar de destrozar toda la habitación, todos los lugares de la casa. ¿Por qué? ¡En el jardín no encuentro a nadie! ¡Cada! ¡Casi es aquí! ¡Vete! ¡Vete! ¿Ahora sí tú crees que yo soy tan tonta para creerte? ¡Ya sabía que estabas aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde me fui? ¿Qué pasó aquí? ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Desapareciste! ¡Adiós, abuela! ¡Ja! ¡Ay! ¡No estoy! ¿Dónde estoy? ¡Abuela! ¡Que me acaba de ir este niño malcriado! ¡Abuela! ¡Ay, estoy muy enojado! ¡La próxima vez que te vea voy a acabar contigo de todas las maneras! ¡Abuela! ¿Qué? ¿Abuela, dónde puedo estar? ¡Toma! ¡Ay! 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 Le echamos a esos chicos! A ver, a ver... ¿Qué? 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 ¿Por qué me hable la espalda? No lo sé, pero pasaron cosas. ¿Y quién te quieres pasarme con ella, Luis? Ahora sí ves ese cuadro que acabas de romper. Eso le costó mucho dinero a tus padres. ¡Vete para afuera! Parece que no te salió. ¡Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cómo de qué? ¿Qué está pasando? ¡Uy, no te cayó eso! ¿Cómo no te cayó eso? ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Estoy volando! ¿Cómo que estás volando? ¡Yo te veo ahí! ¡No! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡No estás volando, abuela! ¡Yo te veo acá conmigo! ¡No te preocupes, abuela! ¡Yo acabo con tu sufrimiento! ¡Ya vengo! Acaba de pasar algo muy raro, morita. ¡Sí, me he estado volando! ¡Sí, morita! ¡Tranquila, abuela! ¡Yo te ayudo! ¡Toma, abuela! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma, abuela! ¡Yo te ayudo a salir de tu sufrimiento! ¡Uy! ¡Uy! ¡Abuela! ¡No me empatees! ¡Estás lag, abuela! ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Qué es eso que estoy lag? ¿Qué es eso? ¡Lag metal! ¡Lag metal! ¡Hizo! ¡Oh, lag metal! ¡Sí, sí! ¡Las palabras de hoy día de esos niños! ¡No, no, no las sé! ¡Es que tienes que tener cuidado, abuela! ¿Qué pasó? Yo aquí tenía unos medicamentos para mi garganta. ¿Dónde están? ¡Aquí están! ¡Ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya destrozamos toda la casa! ¡Solamente falta esto, chicos! ¡Abuela! ¡Mira, te tengo que comentar algo! ¡Ya no tengo más energía! ¡Ya para, por favor! ¡Ya para! ¡Dime! ¡Abuela! ¡Vamos a destrozar la casa! ¡Sí!